¿Viste el gusto de jugar con Lucas? Sí, sí, la suerte de jugar con mi primo, estoy muy contento por él, estoy contento también por el triunfo, estoy contento por Bolsa que volvió al gol también, así que la verdad que nada, sirve mucho, suma para la confianza del grupo, para la confianza de que sigamos apuntando hacia el anhelo nuestro, y que bueno, estaba el domingo cuando empezó a jugar con los puntos, sigamos progresando de la manera que lo hicimos hoy, dándonos una alegría a nosotros y también para la gente que nos viene a poner el tiempo. Carlos, más allá de los nombres, me agradezco que es un equipo intuitivo que va al frente y que termina convertido en muchos gols. Sí, seguro, creo que bueno, que hemos agarrado rápido también lo que pretende el técnico para el equipo, y bueno, se vio en los partidos que hemos jugado, hemos sacado muchos puntos, tanto local como de disfrutante, salvo el partido el otro día con su juventud, y bueno, se nos faltó esa cosita historia también otra vez, pero creo que estamos por un buen camino y ojalá que podamos meternos en el objetivo que tanto nos damos para lograr el acento que viene. Carlos, ¿qué sirvió este partido también para volver a sentirte útil dentro del plantel, para volver a creer en tus condiciones de que podés dar y pelear una titularidad? Sí, mira, yo lo demuestro día a día, hoy tuve la oportunidad de volver a jugar y bueno, creo que no la desaprovecí, fui partícipe, tuve muchos minutos, la verdad que bueno, sentí un poco por el hecho de que, obviamente me falta ritmo de juego por el hecho de que no vengo jugando mucho, pero bueno, trabajo fuerte el día a día para estar bien, para cuando el técnico me necesite estar presente, dar lo mejor de mí para elegir lo que es importante y bueno, hoy salí de esta manera, mentalizado en que tenía que hacer bien las cosas, para bueno, para darle confianza también al técnico y que vea que puedo estar dentro de los cosas también. Seguimos bien, estoy de la mejor manera, así que bueno, ahora es ahora para el equipo el fin de semana, y otro para los compañeros que le toquen, las cosas lo van a seguir de la mejor manera, así que no te dice, perfectamente. Bueno Lucas, qué definición, ¿no? ¿A quién mirás para definir así? Nada, nada, no miro nada, y por ahí uno ve mucho juego, la gente, así que bueno, se me dio la situación aquí, se me dio la poesía de definir ahí, bueno, definir y gracias a mi entro. Fue a los Romayos, ¿no? Un pascal fallo. Sí, bueno, sí, la verdad es que hoy cuando lo vi a Pablo, por ahí dice que la llevo un poquito más, de definir primero, no, la verdad es que la llevo de definir primero, bueno, pues lo tengo. ¿Y lo es Lucas para ganar en confianza en lo personal, en lo colectivo? Sí, sí, seguro, para ganar confianza en lo personal, principalmente en lo colectivo, para seguir por esta senda, el segundo triunfo del local, así que estamos contentos, necesito ir más que nunca trabajar con la misma humildad que venimos, que vamos a salir adelante.